Como demócratas cristianos no nos podemos quedar tan bien callados, ya que es injusto no darle al sector de los profesores, de los educadores, lo que les corresponde como tal. Quiere decir que si la empresa privada se le exige la indemnización universal, que es cuando se retiran de una forma voluntaria el 50% de lo que les corresponde, ¿por qué no se les va a dar a los profesores? Si el profesor quiere retirarse de una manera digna, no es necesario que se esté muriendo en las aulas ya de viejo y con enfermedades terminales por no apoyar. Esto es falta de ser solidarios con un sector que de verdad cada profesional, cada persona que sabe leer y escribir es gracias a Dios y a un profesor. Es injusto dejar a este sector desprotegido y no darle lo que le corresponde. No se les está dando más de lo que les compete, sino que lo que la ley misma exige. No podemos, colegas diputados y diputadas, dejar pasar este tema simple y sencillamente porque no se quiere hacer. Al contrario, la democracia cristiana está lista para dar sus votos, para poder aprobar este decreto que sea superar el veto del presidente de la república. Y no estamos en contra del presidente, estamos a favor de todos los profesores y profesoras que quieren retirarse dignamente. Esto es por justicia, colegas diputados y diputadas. La verdad que no podemos dejar ese sector donde cada uno de nosotros hemos pasado por esas aulas. Seamos justos con lo que tienen que ser justos. Y no hay que ser populistas. La justicia cuando se tiene que aplicar. Gracias, presidente. Mociones. Vamos a llamar a Douglas Cardona por Maite Iraeta y a Telma Hernández por Cristina.